¿Qué pasa calabaza? Yo soy el Gocho y este es un nuevo video Hola a todos, espero que estén muy bien, yo lo estoy, espero que estén muy contentos, felices, pasándolo muy bien Como muchos saben, este 15 de enero se estrena por Disney Plus, patrocinenme, la serie de WandaVision Que vendría siendo la primera serie del UCM o bueno, de Marvel Studios que si estará conectada con las películas del UCM No como agentes de SHIELD, que primero dijeron que sí, después dijeron que no, después que ni siquiera sabían esta sí Esta conectará, junto con las otras de Disney Plus, conectarán con la fase 4 de Marvel Studios Y nada, como les dije en mi video anterior, el del Investor Day, que por aquí les estaré dejando una tarjetica por si no lo han visto Yo les iré dando algunos detalles o información de estas series para cuando se estrenen no estén tan perdidos Como les dije, esta serie se estrena el 15 de enero y saldrán sus dos primeros episodios simultáneamente Dijeron que aproximadamente cada uno iba a durar 30 minutos, por lo que tendremos una hora de la burla escarlata y de visión La serie constará de 9 episodios y saldrán simultáneamente cada semana Y seguro yo sé que hay muchos que van a ver estos episodios a las 12 y 1 minuto de la madrugada Esa gente que no tiene video social Yo por lo menos esperaré, por lo menos hasta la tarde noche para poder verlo Entonces ya saben, desde temprano habrá mucho spoiler Así que ustedes seguirán a que horas verán estos nuevos episodios Y bueno, he hablado mucho, así que vamos a lo que nos importa Obviamente para esta serie regresará Elizabeth Olsen, como Wanda Maximoff O bueno, Bruja Escarlata como la conocen Y sí, si alguien tenía dudas, ella es hermana de las gemelas Olsen De esas que vimos en la serie 3x3 Este personaje en los cómics es hija, nada más y nada menos, de Magneto Por lo que esto la vuelve una mutante En el UCM no se dijo nada de esto cuando salió Pero ya sabemos que todo eso fue por lo de los derechos y todas aquellas cosas que tenían con Fox Ahora, en la fase 4, a lo mejor se puede ver un poco más este origen Vision también regresa Si no entonces, ¿por qué aparece su nombre en la serie? Interpretado nuevamente por Paul Bettany Y recuerden, Vision es una mezcla, o el resultado, de la mezcla entre Jarvis, Ultron y la Gema de la Mente Ajá, pero recuerden que a Vision lo mató Thanos, entonces ¿cómo volverá? Nada, yo creo que todos los fans nos hacemos esta pregunta y ojalá lo veamos aquí en la serie Otros personajes que ya hemos visto en el UCM y regresarán para esta serie son Darcy Lewis, la amiga, estudiante o pasante de Jay Foster Que vimos en las dos películas de Thor ¿No se recuerdan de ella? ¿Cómo que no? Aquí les voy a dejar una imagen Ah, ahora sí se la recuerdan, ¿verdad? También volverá Monica Rambeau Que es la hija de la mejor amiga de la Capitana Marvel La que vimos en su película individual Que en ese entonces era una niña Pero ahora, como esta serie es después de Endgame, ya está más adulta Y será interpretada por la actriz Tayona Parris Y el personaje nuevo que veremos en esta serie Que será algo como la villana, la antagonista, amiga O bueno, posiblemente protagonista también será Agnes Interpretada por la actriz Catherine Han Ojo, el personaje se llama Agnes Eso es lo que dice en la biografía de la serie Pero yo creo, y esto suele hacerlo mucho Marvel Que ella será la representación de Agatha Harkness Ajá, cocho, pero ¿quién es ella? Ya va, ya va, ya voy para allá Ella es un personaje de Marvel Comics Que es una bruja originaria del pueblo de Salem Que luego de su persecución y caza logra sobrevivir Y entonces ha estado rondándose en las páginas de Marvel Visitando a los personajes que controlan la magia En este caso, a la Bruja Escarlata, o sea, Wanda También hay rumores de que podríamos volver a ver a ciertos personajes Como Quitsilver, el hermano de la Bruja Escarlata ¿Acaso no los viste venir? También veríamos a los hijos de Wanda y de Visión Wiccan y Speed Los cuales podrían ser efectos de todas las realidades alternativas que crea Wanda Más adelante les diré más sobre ese tema Pero nada, les haré un repaso igual medio rápido de estos dos personajes Wiccan, o Billy, tienen los poderes de su madre O sea, pueden controlar la magia Y Thomas, o Tommy, que sería Speed Tienen los poderes de su tío Pietro O sea, correr a gran velocidad De por sí, el origen de estos dos personajes en los cómics es un poco confuso Entonces no creo que vayan a adaptar eso a esta serie Sin embargo, como les digo Para mí que son creaciones un poco más sencillas En cuanto a las realidades que crea Wanda Solamente tendremos que ver la serie para saber cómo llegarán También veremos la incorporación de agentes de SWORD Que sería así como los agentes de SHIELD Pero ya en el espacio O sea, con un poco más de profundidad en ese tema espacial Se dice que Monica Rambeau pertenecería a esta agencia Y bueno, dado lo que vimos en Capitana Marvel 1 No me parece nada descabellado Si quieren más información de esta agencia Háganmelo saber aquí en los comentarios Así prepararé un video solamente de ellos Ajá, ¿y no tendremos villanos en esta serie? Pues los rumores dicen que pueden haber dos El primero sería Mephisto Un demonio que cuya naturaleza siempre ha sido malvada En los cómics, él es el creador de Ghost Rider Este tipo no se anda con rodeos Es malo y poderoso Yo creo que este es un buen villano Y a lo mejor lo hubieran podido utilizar en el UCM Pero quién sabe A lo mejor si sale aquí en la serie Después de El Gran Santo a las pantallas de cine Y el otro villano Que yo creo que sí aparecerá en esta serie Es Pesadilla Que también es un demonio Él es el gobernante de una dimensión llamada El mundo de ensueño Que es donde van los humanos Del cómic obviamente Perturbados cuando tienen malos sueños O pesadillas en este caso Y como les dije A lo mejor en esta serie lo que veamos son sueños O realidades alternas de Wanda Por eso que al personaje encaja mucho más Ah, dato importante Este villano es uno de los principales del Doctor Extraño Y fíjense También está confirmado Que la Bruja Escarlanta aparecerá en la segunda parte del Doctor Entonces Capaz veremos al Doctor Extraño en esta serie también No lo sabemos Ajá Entonces ya sabemos los personajes que volverán Y los posibles rumores de los que veremos Pero entonces ¿De qué tal para esta serie? ¿De qué va? Lo primero que tenemos que saber Es que es directamente después de Endgame Bueno No han dicho qué tiempo exactamente Pero es luego de esos acontecimientos También sabemos que la Bruja Escarlanta Está más sola que la una Primero se le murió Quitsilver en Vengadores 2 Y después Thanos le mata a Vision en Vengadores 3 ¿Dónde está? O qué estará haciendo No lo sabemos La sinopsia oficial de la serie Dice lo siguiente Después de los eventos de Avengers Endgame Wanda Maximus y Vision Están viviendo la vida suburbana Ideal en la ciudad de Westview Tratando de ocultar sus poderes Pero a medida que comienzan a entrar En nuevas décadas Se encuentran con tropos televisivos ¿Qué es un tropo televisivo? ¿No los encontramos televisivos? La pareja sospecha que las cosas No son lo que parecen Y pues bueno En todos los trailers de la serie Que hemos visto Nos hemos podido dar cuenta Que la serie transcurre en varias décadas Pasando por los 60 Por los 70 Por los 80 Hasta llegar a la época actual También sale Vision Que cómo regresará No lo sabemos Yo creo que después del funeral de Tony La brujita se siente un poco triste Y sola Y como que no encaja en este mundo Entonces Dado que ella es el personaje más poderoso De la UCM En estos momentos No lo digo yo Lo dice Kevin Feige El presidente de Marvel Studios A lo mejor por esa tristeza Manifiesta una gran cantidad de poderes Y no sé Causa algún daño O una explosión Fíjense lo que pasó En Civil War Que ella al tratar de detener la explosión Lo que hace es que causa más daño Y se pone muy triste Entonces como les dije A lo mejor Esta manifestación de sus poderes Causa algo terrible Fíjense que en los cómics Ella tiene el poder De alterar las realidades Y de recrear cualquier realidad Que se le antoje Capaz lo hace inconscientemente Y luego de este gran poder Podría quedarme degotada O en coma O bueno Simplemente se introduciría Dentro de esa realidad Y ella no lo supiera Y bueno A lo mejor la capturan O bueno La tratan de internar Para que no cause más este problema Y ella sigue viviendo Dentro de su realidad alterna Fíjense que es Como lo que ella quisiera Esta visión vivo Tiene hijos O sea Estaría plena y feliz Mientras grababa este video Vi algunos tweets Y algunas reseñas De algunos portales Que ya vieron los primeros episodios Y dicen que son muy buenos Que son totalmente diferentes A lo que hemos visto En el UCM Pero tienen sus toques Respetando la esencia De cada personaje También dicen que Hay mucha comedia Porque recuerden que Esta serie es tipo sitcom O sea Comedia Como las series que veíamos antes Donde habían risas grabadas O risas en vivo Pero díganme aquí abajo En los comentarios ¿Ustedes esperan esta serie? Yo realmente De todas las de Disney Plus No es mi favorita O sea No es la que espero con más ansias Pero sin embargo Volver a ver a la bonita Y a Visión Que es uno de mis personajes favoritos Valdrá la pena Recuerden Que esta serie conectará Directamente Con la fase 4 El UCM Entonces Para no andar muy perdidos Hay que verla Pero tranquilos Si se sienten perdidos O no entienden algo Yo estaré subiendo estos videos Así llegarán más frescos A cada serie Yo aún no sé Si debo subir Un video Después de cada episodio O esperarme Hasta el final de temporada Sé que muchos youtubers Nada más Al terminar el capítulo De una vez subirán un video Pero entonces ¿Qué pasa con esto? Que a lo mejor Se pierde algo O algún detalle O después dicen otra cosa Y habría que hacer otro video Entonces aún no sé Si ustedes tienen alguna idea Déjenmelo aquí en los comentarios Una perpetua Y nada Espero que con este video Y con esta poca información Conozcan un poco más De lo que posiblemente Veremos en esta serie Pero ojo Si quieren llegar más fresquitos A la serie Pueden ver dos películas Solamente dos películas La primera sería Vengadores Era de Ultron Que es donde veremos Por primera vez Tanto a Wanda Como a Vision Y la segunda Sería Infinity War Que es donde veremos Un poco más La profundidad De la relación De estos dos personajes Ya con esas dos películas Es más que suficiente Para ver la serie Si les gustó este video Y quieren más De este tipo de contenido Háganmelo saber en los comentarios Regálenme un like Comparte con tus amigos Y con tus seres queridos Y lo más importante Suscríbanse O sea Si no se han suscrito Háganlo Es gratis Eso me ayudaría muchísimo Yo soy el Gocho Chau chau No sé Quiero hacer algo diferente ¿Qué pasa? Calabazo No me voy a hacer No me voy a rezar ¿Qué pasa? Calabazo Yo soy Corte Corte